...con las manos en la masa, fue capturado en Putumayo un hombre que se hacía pasar como pescador, pero realmente era el responsable de transportar un arsenal de guerra que pertenecía a disidencias de las FARC. Como si se tratara de un pescador, un hombre transportaba arsenal de guerra en una pequeña canoa a orillas del río Sencella, río que era patrullado por las autoridades quienes abordaron al sujeto y realizaron su captura. El cual tenía en su poder 3.370 cartuchos de munición calibre 7,62 milímetros de diferentes lotes. Munición que sería utilizada para atacar a la fuerza pública y proteger las rutas del narcotráfico en el Putumayo. Se pudo establecer que el material de guerra incautado dejaría desestabilizadas al menos dos comisiones del Grupo Armado Organizado Residual Carolina Ramírez. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades y el armamento confiscado.